En la Ruta 3 Norte, saliendo de Bahía Blanca hacia Punto Alta, frente al Barrio 5 de Abril, una moto terminó invistiendo con una rueda que se desprendió de un auto. En el vehículo menor, en la moto, iba una joven pareja. Pudo haber sido muchísimo peor este accidente realmente fuerte ocurrido en la Ruta 3, entre el puente del Barrio 5 de Abril y el Triángulo. A pocos metros de lo que es la rotonda del Triángulo, un Peugeot 206 que perdió una de sus ruedas delanteras. El conductor rápidamente lo que hizo fue tirar el vehículo contra el Guarray. Vino rebotando con una sola rueda, por lo menos 150, 200 metros, hasta que pudo terminar de frenar. Lo lamentable es que la rueda, que terminó desprendiéndose directamente, cortándose a partir del eje, terminó golpeando a dos motociclistas. Una moto que venía con dos ocupantes, una pareja que, por suerte, están en buenas condiciones de salud, sí, obvio, con ciertos golpes debido a este accidente, como decíamos, que pudo ser muchísimo peor aquí en la Ruta 3 a pocos metros de la rotonda del Triángulo. Pudimos hablar con personal de Defensa Civil que nos daba algunos detalles más de lo sucedido esta tarde en este lugar. Bueno, ahora recibimos un llamado a parte del sistema de emergencias, donde un vehículo, un Peugeot 206, habría perdido una rueda del auto, provocando este, a su vez, que golpee contra, que impacte con una motocicleta, mejor dicho. Obviamente, el daño peor se lo llevaron quienes venían en la moto. Tal cual, sufrieron heridas cortantes en la boca, y bueno, el masculino, y la femenina refirió dolor de espalda y de piernas. Ambos terminaron sobre la banquina, pero fueron atendidos rápidamente y derivados en un hospital. ¿Qué se sabe del conductor del 250? El conductor no sabe cómo le sucedió, solamente nos explicó que al momento de salirse de la rueda, encaró al guardarrae para no impactar de lleno con el vehículo hacia el rodado menor. Pero, por suerte, no pasó nada. Vemos que recorrió varios metros el Peugeot sin una de las ruedas. Sí, sí, fue arrastrando sobre el costado del guardarrae, hasta terminar unos 150 metros más adelante, más o menos.